El origen del cambio de horario se remonta a 1784 y a Benjamín Franklin. En aquella época, era embajador de Estados Unidos en Francia y en esa misma fecha decidió enviar una carta al diario Le Journal de París, en la que proponía algunas medidas para el ahorro energético, entre las cuales se encontraba cambiar la hora. Pero fue hasta la Primera Guerra Mundial que se utilizó por primera vez, pero luego se dejó a un lado reanudando su uso en 1973, a partir de la crisis del petróleo. El motivo de tener dos horarios provoca el menor uso de la electricidad y aprovechar al máximo la luz solar. Estos dos horarios están configurados de la siguiente manera. Uso horario de verano El cambio se lleva a cabo el último domingo del mes de marzo. Se adelantan una hora los relojes, por lo que, a las 2 a.m., pasan a ser las 3 a.m. Horario de invierno El cambio se lleva a cabo el último domingo del mes de octubre. Se atrasan una hora los relojes, por lo que, a las 3 a.m., serán las 2 a.m. Este domingo 30 de octubre concluye el horario de verano a las 2 de la madrugada, el cual dará inicio al horario de invierno, que concluirá el próximo 2 de abril de 2017. Por esto, a continuación te dejamos 3 datos curiosos. 86 países en el mundo aplican la misma medida para adelantar y atrasar el reloj para ahorrar energía eléctrica. En 1996, México se unió a este mecanismo, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica principalmente en el sector doméstico. El horario de verano ha evitado la emisión de 466.000 toneladas de dióxido de carbono, el principal causante del efecto invernadero.